El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. ¡Buen provecho! ¿Alguna vez te has preguntado qué implica realmente tener un modelo de negocio sólido para tu PYME? ¿O cómo puedes utilizar la contabilidad como una aliada para entender mejor tus ganancias y pérdidas? Te compartiremos las mejores recetas incluso si no tienes facilidad para los números y la contabilidad. Lo importante es no perder el entusiasmo ni las ganas de aprender para hacer realidad tu sueño de lanzar tu PYME. ¿Cómo beneficia un país tener pequeñas y medianas empresas? Un país exitoso es un país lleno de PYMEs, pero también exitosas. O sea, el éxito de un país depende del éxito de sus partes y de sus partes más pequeñas, incluidas las empresas. Un país exitoso tiene PYMEs con viabilidad y PYMEs que pueden crecer. La clave es no que todas crezcan, porque ni modo que todas vuelvan grandes, no sería físicamente imposible, pero que algunas, entre más mejor, por supuesto, acaben teniendo éxito. Que logren pasar la frontera, primero de volverse formales, dejar la informalidad, y después volverse empresas de mayor envergadura, que tengan un mayor peso y que puedan invertir en la innovación, de la que hemos hablado también en otras ocasiones. El crecimiento económico de un país reside fundamentalmente en la innovación. No es en el hechaleganismo, en trabajar más duro, que son cosas también importantes, obviamente, o en tener más capital, sino tener mejores ideas. Y las PYMEs son semilleros de ideas, y son laboratorios de ideas. Ya hablábamos de la importancia de encontrar el valor agregado, pero ahora, ¿cómo las PYMEs ganan dinero? Tienes una buena idea y la empiezas a ejecutar y empiezas a generar ingresos que te dejan una utilidad neta. Lo que tienes que hacer para poder consolidarte, lo primero es entender bien lo que estás haciendo. Y para entender bien lo que estás haciendo y poder hacer los cálculos sobre si tu valor agregado vale la pena o no vale la pena, es empezar a tener contabilidad. La contabilidad es un aspecto que muchas veces le espanta mucho al emprendedor porque le parece ajeno, pero es fundamental para el negocio. La contabilidad de una empresa tiene básicamente dos capítulos. El capítulo uno es ingresos. Ahí se tienen que anotar, obviamente, tus ventas y después costos, ¿no? Lo mejor desglosado que se pueda. Tus costos fijos. Una vez que los tienes y luego tus costos variables. El costo variable es muy fácil de asignar porque para cada torta que produces te cuesta una telera y te cuesta algunas rebanadas de jamón, etc. Entonces, sabes que cada torta me está costando esto. El costo fijo es más difícil de asignar porque tienes que, lo que se llama en contabilidad, prorratearlo. Distribuirlo entre tus distintas unidades de producción. Esta te da tu hoja de resultados, que es muy importante porque la hoja de resultados es la que te permite ver si estás ganando o perdiendo. El segundo aspecto que tienes que hacer contablemente para tener una empresa establecida es tener lo que se llama una hoja de balance. La hoja de balance refleja no solamente lo que refleja el estado de resultados, que es si ganaste en un mes o en un año, sino los cimientos estructurales de la empresa. Son los activos, por un lado, y los pasivos, por el otro. Entonces, en los activos vas a tener tu maquinaria y equipo, el local donde trabajas, etc. Y del lado de los pasivos, tus deudas a proveedores, alguien que te prestó, un banco. Y la cosa otra muy importante es que el pasivo más el capital, que son las acciones que tú pusiste, o sea, tu contribución como emprendedor o de tus socios se llaman capital y ese capital más el pasivo tienen que ser iguales a tus activos. Entonces, tienes que, para formalizar tu negocio y poderlo crecer, primero es tener una radiografía muy clara de dónde estás parado en términos de si estás generando resultados positivos o no y los cimientos de tu empresa, que son los activos pasivos y el capital. Y después, tienes que hacer un análisis permanente sobre la calidad de lo que tú tienes, ¿no? La calidad del trabajo que estás utilizando, la mano de obra, la tuya, la mano de obra de gente que trabaja contigo, de cómo puedes ir mejorando esa mano de obra a través de la capacitación, a través de aprender mejores maneras de hacer las cosas, a través de la lectura, a través de las redes sociales y el internet. Es tremendamente importante. Tú te metes a YouTube, casi puedes, cualquier cosa que se te ocurra, cómo se cose un traje, si quieres ser sastre. Hay clases de sastrería. Y luego, cómo mejorar tu proceso de distribución, tanto para la adquisición de los insumos como para la entrega de tus productos finales. Entonces, todas las cosas tienes que irlas analizando. No, pero Luis, pero si una hoja en blanco para escribir un artículo da miedo, una hoja de Excel en blanco da pánico. Entonces, ¿qué tanto es importante tener a alguien que sí sabe de contabilidad o realmente todo esto que nos dijiste de archivo de flujo, de presupuesto, presupuesto lo puede hacer una persona con algunas herramientas que estabas comentando que se encuentren en Microsoft o otros templates que se encuentren en internet? O sea, ¿sí se puede atrever una persona o mejor que contrate a alguien experto en contabilidad? Yo no debes a contratar a nadie si no tienes los ingresos que lo justifiquen. O sea, otra vez, o sea, un contador es un costo fijo porque el contador te va a costar lo mismo si produces 100 tortas o si produces 1000 tortas, ¿no? Entonces, parte de tu costo fijo. Mantén bajo tus costos fijos. Si tú tienes un negocio que es demasiado pequeño, incipiente, trata tú de llevar la contabilidad. Y si no sabes Excel, la puedes llevar a mano. O sea, no es tampoco muy difícil decir oye, hoy vendí tanto y me generó tanto. Pero hay que ser disciplinados. Hay que empezar a registrar tus movimientos contables, ¿no? Vas al mercado temprano en la mañana a la central de abastos y ahí te abasteces de los insumos que requieres, ¿no? ¿Cuántas lechugas compraste? ¿A quién se las compraste? ¿De qué calidad salieron? A lo mejor mañana voy a otro puesto de lechugas porque la lechuga que compré ya no estaba muy fresca. En fin, o sea, todas esas cosas hay que irlas anotando y tener, digamos, un récord. Ya cuando el negocio crezca más, te lo empiezas a tratar de hacer en Excel. Si tú no tienes las habilidades para manejar el Excel, seguramente tienes un sobrino o un hijo o un amigo joven tuyo que va a tener esas habilidades porque no son habilidades, digamos, muy difíciles, ¿no? Y efectivamente, en Internet, tú le preguntas ahí a los buscadores, oigan, ¿cómo se hace la contabilidad de una empresa? Pime, te van a explicar paso a paso cómo se monta. No es muy difícil. Ya cuando te sofisticas más, bueno, sí vas a necesitar un contador profesional, obviamente. Pero ojalá llegaras a ese punto cuando ya te das cuenta que requieres un contador público certificado y que vas a empezar a pagar impuestos como una empresa seria, bueno, ya quiere decir que hiciste un progreso tremendo y que esa inversión efectivamente no solamente vale la pena, sino que es necesaria. Aplicando un poco la pregunta de Marina también al sector de servicios, por ejemplo, yo personalmente he pasado por la etapa de identificar valor, identificar un mercado, darle valor y monetizarlo. La parte de planear cómo escalar es algo que me ha costado un trabajo terrible. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que ya pasó por estas etapas y cuáles son las preguntas que tú tienes que hacer en el sentido de que las estabas respondiendo pero al sector de servicios? Imagina que estás aportando algo en un servicio, ¿cómo logras ese proceso de escalabilidad? ¿Cómo generas un buen modelo de negocio? Lo primero es responder a la misma pregunta desde el principio. ¿Hay un mercado para esa escalabilidad? O sea, si yo doy un servicio X, si en lugar de producir X produzco 50X, ¿hay mercado para ese 50X? ¿Sí o no? Entonces, lo primero es, otra vez, no tanto que yo pueda hacerlo más grande, sino que hay un mercado para mi servicio más grande. Como los servicios requieren generalmente de personas, o sea, hay servicios que se pueden hacer, digamos, de una manera automatizada con inteligencia artificial, etcétera, pero la mayoría de los servicios requieren de personas. Entonces, para que tú puedas escalar un servicio, necesitas poder allegarte del talento humano que te permita hacerlo. Si ponemos una tienda de estética, tú abajo tienes mucho éxito siendo tú peluquero y tienes otro peluquero que hace lo mismo que tú. Pero bueno, si es hora, vamos a hacerlo mucho más grande, pues necesito yo 15 peluqueros y esos 15 peluqueros hay que reclutarlos. Y ese proceso de reclutamiento es muy complejo porque requieres encontrar el talento que sea compatible con tus principios, con tu manera de ver el servicio, que sea con las preferencias que tú tienes para que tengas éxito. Tienes que hacerte las preguntas, además, ¿van a ser mis empleados o los voy a hacer mis socios? En este proceso de escalamiento, una de las preguntas que te vas a hacer es lo puedo hacer yo solo desde el punto de vista de capitalista, accionista, o requiero allegarme de otros para crecer y entre nosotros contratamos a otros más para entonces crecer. Entonces ahí en el sector de servicios el talento humano se vuelve la clave más importante, ¿no? Y para tener acceso a buen talento es muy útil estar conectados con la gente joven. Entonces, para muchos servicios, un contador, por ejemplo, ¿dónde consigue el contador la gente que le ayuda a hacer la contabilidad de todas las empresas? Es muy sencillo. Probablemente es profesor de contabilidad porque al ser profesor de contabilidad tiene acceso a jóvenes que tienen ganas de trabajar y que pueden hacer las cosas bien y pueden aprender y puedes además educar para moldearlos con la metodología que tú desarrollaste y eso les permita crecer. Si tú eres chef, a lo mejor das clases de gastronomía en una universidad y ahí pues es un semillero de futuros chefs y gente que trabaja contigo en la cocina, ¿no? Entonces, el talento en el sector servicios es uno de los elementos más importantes. Pero el más importante sigue siendo, obviamente, que exista un mercado para ello. Luis, a ver, justo hablábamos de identificar a los consumidores potenciales y entenderlos. La importancia de llevar una contabilidad detallada y algo muy delicado cuando necesitas socios. ¿Qué tan delicado es encontrar a estos socios? O sea, es clave. Los socios son, digamos, de la infraestructura que tú tienes de un esfuerzo de emprendimiento. Tienes en una cuenta de contabilidad activos, de un lado, pasivos más capital del otro. Lo más importante de todo eso es la composición del capital. En la composición del capital es donde está resumida la sociedad que va a hacer que el éxito del negocio se dé o no se dé. Entonces, escoger los socios es de una importancia mayúscula. En México, como existe mucha desconfianza en la sociedad y como existe una muy extendida extorsión, generalmente los emprendedores se lanzan al emprendedurismo con sus familiares. O sea, invitan como socios a sus hermanos, a sus primos. Lo que tiene una ventaja, por supuesto, pero también tiene una desventaja muy importante. Entre ellas que se pueden pelear, pero la desventaja más importante es que eso acaba limitando la capacidad de las pymes de crecer porque no tenemos un sistema jurídico y cultural de suficiente confianza para poder expandir. Entonces, para que tú tengas un negocio exitoso, los socios son un elemento importantísimo y el arreglo que existe entre los socios de cómo repartirse los beneficios de la sociedad y con qué valores debe manejarse la sociedad son aspectos fundamentales para el éxito. Si tú tienes algo que se requebraja entre los socios, probablemente el negocio no va a poder rescalar, como decía Rodrigo, o no va a poder tener éxito al final del día. Entonces, sí, la sociedad es un elemento fundamental para el éxito en el emprendimiento. Y sobre este punto que mencionas, Luis, quiero resaltar que en un capítulo posterior vamos a hablar de cómo pasas de una empresa familiar a una empresa institucionalizada. Es un tema fundamental, es parte de este mismo elemento del éxito empresarial, la institucionalización empresarial. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. Es más importante para tus negocios y para tu patrimonio sobrevivir que crecer. Mucha gente te va a querer convencer de crecer tu negocio, pero solo tú sabes si tu negocio está listo para dar un estirón o si tú tienes las condiciones personales, familiares y financieras para poder iniciar ese crecimiento. Ten clara tu agenda. Es tan importante decidir qué hacer como decidir qué no hacer o en qué momento. El crecimiento de tu negocio es deseable y favorable para ti y para los que están en tu entorno de negocios si y solo si es el momento adecuado para ti y para el negocio. Encuentra en el grupo cercano de tu familia o de tu empresa a la persona o personas en las que confíes y con las que puedas tener conversaciones abiertas, transparentes, sin filtro y sin agenda. Dicho de otra manera, crea un círculo de confianza en donde puedas hablar de las oportunidades que se te presentan y de los riesgos y escenarios que enfrentarás. No quieras convencerte de impulsar solo tus propias ideas. Escucha opiniones y comentarios honestos y valiosos. Te permitirá tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro. Federico Groenwell es asesor fiscal con más de 20 años de experiencia en reestructuraciones y es experto contador en asesoría patrimonial de personas físicas con actividad empresarial y micros y pequeñas empresas en materia fiscal. Federico, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. Mucho gusto, María. Muchas gracias también a ustedes. Para un emprendedor que está iniciando, ¿cómo sabe si le conviene emprender solo o en sociedad y qué diferencia hay entre ambas? Me ha tocado ver en el camino muchos emprendedores que me dicen oye, quiero constituir una empresa porque voy a arrancar un nuevo negocio, darle una idea buena y como que todo el mundo en automático pensamos constituir una empresa porque nos sentimos más protegidos que en muchos aspectos así es. Sin embargo, yo antes de pensar qué tipo de sociedad constituir, yo analizaría si solo podemos empezar el negocio. Si yo no requiero capital de, por ejemplo, de familia o de amigos que me apoyen para empezar a fondear una empresa, yo podría iniciar un negocio solo, no requiero ninguna sociedad, es tan sencillo como ir al SAT y darme de alta con un nuevo régimen que se llama RECICO, que es un régimen Simplificado de Confianza, que básicamente lo que te dice ese régimen es tú puedes hacer actividades empresariales o recibir honorarios, o sea, gente que va a cobrar servicios en este régimen y lo bandadoso de este régimen es que pagas el impuesto sobre la renta sobre los ingresos. O sea, no nos va a preocupar saber cuánto fue mi utilidad, sino con los ingresos que genero, tengo tasas que van del 1 al 2,5% del ingreso, que son las tasas más bajas que hoy tenemos en impuestos sobre la renta, siempre y cuando mis ingresos no excedan de 3 millones y medio al año. Entonces, la verdad que es un régimen muy noble, funciona bastante bien, pagas pocos impuestos y no requiero empezar a gastar, constituir una empresa que a lo mejor te va a costar 30 mil pesos y empezar a cumplir con obligaciones fiscales más formales. ¿Qué también sucede? Hay emprendedores que nos dicen, ¿sabes qué? Sí, podría yo hacerlo solo, pero el capital sí requiero de buscar amigos y familiares, por lo menos como inversionistas ángeles, que me apoyen de inicio. Eso ahí sí ya empieza a agarrar sentido el constituir una sociedad. También cuando dices, ¿sabes qué? Yo voy a requerir de apalancarme con alguna institución financiera para pedir un préstamo y poder invertir en mi negocio, conviene tener una sociedad. O hay gente que también dice, dependiendo del giro de negocio que voy a hacer, puede que algún cliente se enoje y te vaya a demandar, pues es mejor siempre tener un blogger que sería una sociedad y que no te demanden directo o no personal. Son como que puntos que hay que considerar para evaluar. Empiezo solo y voy viendo si funciona el negocio y luego me convierto en una sociedad o empiezo de origen con una sociedad. ¿Y cuáles son los conceptos básicos que cualquier emprendedor debe conocer para llevar una sana contabilidad de su pime? Yo, sin duda, les sugiero a todos los emprendedores tomarse un curso básico de contabilidad de entrada. Es bien importante, lo he visto en la práctica, que hay muy buenos emprendedores, traen todas las ganas de operar, tienen las conexiones o los contactos, todo funciona bien, pero no saben leer un estado financiero. Saber leer un estado financiero es básicamente ver como si fuera un doctor y veo las radiografías para ver si tienes un hueso roto o no y si hay que arreglar algo. Eso es un estado financiero. Los estados financieros básicos que hay que saber entender es el balance general, que básicamente lo que te muestra el balance general es activos, pasivos y capital. Empiezo a usar un poco de términos ya contables, pero básicamente el activo es todo lo que tiene la sociedad a su favor. Si el dinero lo utilicé y lo tengo en bancos, está del lado de mi activo. Si con eso agarré y compré camiones para transporte, están del lado de mi activo. Si vendí mi producto y no me han pagado, tengo la cuenta por cobrar, está del lado del activo. Entonces, el lado del activo digamos que es todo lo que está a favor de la sociedad, principalmente. Pasivo es todo lo que debemos. Desde impuestos que ya generó la sociedad y se deben, si pedí un préstamo bancario, también tenemos el lado del pasivo y básicamente luego algunas provisiones que ya es un poco más técnico, pero eso es parte del pasivo. Y básicamente si al activo le quito el pasivo, la diferencia es mi capital, que básicamente es cuánto dinero entró a la sociedad, qué utilidades ya generó la sociedad en este año o en los anteriores y cuál es la utilidad del ejercicio. Básicamente la reglita contable es activo es igual a pasivo más capital. Como decimos los contadores, siempre tiene que cuadrar eso. Sin duda ese es un estado financiero básico que hay que saber. Obviamente si ve una empresa con un pasivo muy grande y un capital chiquitito, vas viendo que es una empresa que está sobreapalancada. Entonces es una empresa que puede llegar a estar en riesgo ante cualquier cosa porque sus pasivos son muy grandes. ¿Cuáles consideras que son los focos rojos dentro de la contabilidad de una pyme que un emprendedor debe saber? Es decir, que si estos focos rojos aparecen, debe hacer una pausa, replantearse su propuesta para no ahogarse en una deuda que podría ser evitable. Si a nivel balance general, si yo veo una sociedad donde está el pasivo muy alto y el capital muy bajo, es una sociedad que tendríamos que revisar más a detalle, yo diría ahí frenemos porque quiere decir que es una sociedad que sus obligaciones con terceros de pago ya sean siendo muy muy relevantes en relación al capital o utilidades que ha generado la sociedad. Yo haría en ese estado financiero un alto para analizar qué está sucediendo. Puede haber razones, hay veces que me fondé el dinero como decía al inicio de familiares y amigos, no lo metí como capital sino lo tengo como pasivo porque firmé algunas notas convertibles y las tengo ahí. Está bien, no se entiende, pero sí yo haría un alto cuando yo empiezo a ver que el pasivo crece y crece y crece y hay un segundo estado financiero importante que tiene que ver un poco con la pregunta anterior que es el estado de resultados que es básicamente tu operación del día a día que está generando pues básicamente o genera ingresos y genera gastos. Una empresa sana es una empresa que los ingresos son mayores que los gastos y los costos. Entonces eso es básico, si hay una empresa que los costos y los gastos son mayores que los ingresos es una empresa que está perdiendo al inicio es normal que muchas empresas pierdan, sí, porque estamos abriendo mercado, estamos haciendo gastos fuertes como publicidad que cuando madure ya no los voy a dejar de hacer, pero hay que ir analizando, oye, mis costos y mis gastos está bien, debo subir precios, debo bajar gastos, porque ahí brincaría otro foco rojo que hay que analizar. Y al revés, ¿cuáles son los focos verdes que pueden darle el empujón para crecer y buscar, por ejemplo, fondos de capital privado? Mira, cuando una empresa va creciendo, o sea, normalmente el emprendedor tiene la idea, por lo general busca capital de su gente más cercana y empieza a generar valor su sociedad. El paso siguiente, o hay muchas empresas que no generan el flujo suficiente para seguir creciendo y sí requieren de capitales de terceros. La forma natural de buscar capitales de terceros que ya no es mi familia y mis amigos es ir con fondos de venture capital. Actualmente ya en México hay muchos fondos de venture capital y también hay fondos internacionales de venture capital que están dispuestos a invertir en empresas mexicanas. Entonces, una empresa que ya empezó a operar, que ya tiene un modelo de negocio probado, pero sí requiere capital para poderse expandir, es necesario ir a buscar estos fondos. Estos fondos, entonces, focos verdes es, yo ya estoy generando, ya comprobé que mi modelo de negocio funciona, ya tengo cierta cartera de clientes, pero sí requiero, es una empresa que requiere capital para crecer. Yo ahí también haría una pausa en ese momento en la mente del emprendedor de decir, ¿puedo crecer solo o sí requiero capital? Porque el salir a buscar capital con fondos significa que voy a ceder una parte de la participación accionaria que tengo en mi empresa. No es que me van a prestar por el 1 o el 2%, normalmente un fondo de venture capital, a lo mejor arranca en el 20, puedes irte al 30% de tu sociedad, en las primeras rondas es sano no ceder demasiada participación de tu sociedad porque cuando vengan rondas de capital siguientes te van a empezar a diluir demasiado y un emprendedor que ya está muy diluido da desconfianza porque ya su motivación, pues ya si tengo el 10% de la sociedad no es la misma que si tengo el 50% o el 60%. Entonces, en ese momento yo evaluaría ¿necesito capital para crecer o no? Si la respuesta es sí, salir a buscar fondos de venture capital sería algo sano o ángeles inversionistas que también hay mucha gente dispuesta o que se dedica a eso. Federico, en tu experiencia tengo entendido que has participado en diversos procesos de reestructuras corporativas. ¿Cuál es el talón de Aquiles más común de las pymes y de las empresas en general? Sí, mira, el proceso de reestructuras corporativas básicamente y traducido es cuando voy a recibir nuevos accionistas dentro de mi empresa o por alguna razón tengo que fusionarme que es unir a dos empresas en una o escindirme y el talón de Aquiles en todo este proceso de reestructuras que vemos es la veracidad de los números contables que tienen las empresas. Por lo general cuando una empresa arranca y estás con toda la emoción y toda la promoción para crecer no generas o no registran todas las operaciones y los números que ves no son confiables. Entonces, ese es uno y dos la parte legal donde cuando recibes capital o nuevos inversionistas hay que tener actas de asamblea de tus sociedades y por lo general esas actas nunca se hacen o no se hacen en el tiempo preciso. Entonces, llegas y no hay contabilidad confiable y no hay actas eso retrasa mucho esos procesos de reestructuras o de venta de empresas o cualquier cosa de este tipo de operaciones. Perfecto, pues muchas gracias Federico por haber estado aquí en un episodio más de La Tajada del Pastel. Muchas gracias a ustedes. Todo un gusto. Esperamos que los ingredientes de contabilidad para medianas y pequeñas empresas hayan sido de utilidad para ti. Si es así, no olvides compartir un pedazo del pastel económico que horneamos aquí con quien más quiera. Y no te pierdas el próximo donde hablaremos sobre las oportunidades de relocalización que está viviendo México y los eventos de gran magnitud como el Mundial de Fútbol del 2026 como oportunidades para las piñas. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País. Producción de Hook Audio. La Tajada del Pastel